Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de química. Vamos a hacer ejemplos de reacciones químicas y ecuaciones. Empezamos con el tipo de síntesis. Tenemos el ejemplo número 1. Aluminio más oxígeno. Una reacción de síntesis es cuando sumas y combinas dos elementos y solamente el resultado te forma un compuesto. Si tienes aluminio más oxígeno los vas a juntar. Pones el aluminio que es un metal y el oxígeno que es uno metal. Y te vas a la tabla de manual asesorías de valencia. El aluminio siempre trabaja con una valencia de más 3 y el oxígeno con una valencia de menos 2. Lo colocas y se dice que esos son electrones y se comparten. Por lo tanto el resultado es igual a el aluminio y al oxígeno. Y haces lo siguiente. El 3 del aluminio lo compartes al oxígeno abajo. Y el 2 del oxígeno lo compartes al aluminio abajo. Y ya esta es la respuesta correcta. Se dice que es el producto de la reacción. Tenemos una reacción de síntesis. Magnesio y nitrógeno. Reacción de síntesis es cuando solamente la respuesta es un producto. Los vas a juntar magnesio y nitrógeno. Puedes observar que si aquí el nitrógeno me da un átomo de 2 no lo anotas acá. Esos números ya no se escriben. Te vas al formulario y ves sus números de oxidación. El nitrógeno siempre lo negativo recuerda que va al último. Vale menos 3. Es un no metal. Y el magnesio que está al principio es un metal. Lo metal siempre es positivo y trabaja con una valencia de más 2. Entonces escribimos magnesio y nitrógeno. Y las valencias se comparten. Este 2 del magnesio pasa al nitrógeno. Y este 3 del nitrógeno pasa al magnesio. Esta es la respuesta correcta. Ahora tenemos la reacción de sustitución simple. También les llaman desplazamiento. El ejemplo número 1 es hierro más ácido clorhídrico. Aquí lo que vas a hacer es un intercambio. Vas a hacer lo siguiente. El hierro es un metal. Es positivo. El hidrógeno se considera como metal es positivo y el cloro es negativo. Recuerda que lo primero siempre es positivo y lo último es negativo. Vamos a hacer un intercambio de parejas. Ahora este hierro que es positivo se va a ir con el cloro negativo. Ya notas hierro y cloro. Y si te das cuenta sobró el hidrógeno. Se lo sumas. Pero no para ahí. Vamos a encontrar sus números de oxidación. El hierro estás viendo que tiene 2 valencias. Siempre toma la menor. Por ejemplo, el hierro puede ser 2 o 3. Yo le voy a poner más 2. Y el cloro es menos 1. Y el hidrógeno se dice que es un gas diatómico. Los gases siempre llevan un 2 de subíndice. Pero debemos de cruzar la información. Lo voy a hacer acá arriba. Por ejemplo, me quedaría hierro y cloro. Este 2 pasa al cloro. Lo cruzas. Y este 1 pasa al hierro. En teoría quedaría ahí. Más el hidrógeno que ya quedó. Esta respuesta es la correcta. El resultado para el inciso A. Para el inciso B tenemos ácido bromídrico más magnesio. Recuerda que en una fórmula lo primero es positivo y lo otro es negativo. Y cuando estás solo el magnesio es un metal. Los metales son positivos. ¿Qué vas a hacer? Ahora este negativo se va a ir con el otro positivo. Es un intercambio de parejas. Empiezas con el positivo. Nos queda magnesio con bromo. Y nos sobró el hidrógeno. Ese ya se queda sin pareja. Los hidrógenos siempre abajo llevan un 2. Se lo pones en automático. Y de la tabla periódica el magnesio su valencia es de más 2. Y el bromo su valencia es de menos 1. Pero vas a cruzarlos. Este 2 se pasa al bromo abajito. Y este 1 del bromo lo pasas al magnesio en teoría aquí. Pero realmente no hay que escribirlo. Y le sumas el hidrógeno. Significa que el resultado, los productos de esta reacción son estos. Respuesta correcta. Ahora tenemos las reacciones de sustitución doble. Es decir, por ejemplo, el ejercicio número 1 dice dióxido de manganeso más ácido clorhídrico. Ambos compuestos son binarios. Tienen dos elementos formándolos. Vamos a hacer dos intercambios de pareja. Lo primero siempre es positivo y lo último es negativo. Lo primero es positivo y lo último es negativo. Eso quiere decir que ahora este positivo se va a ir con este negativo. Nos va a quedar manganeso y cloro. más y ahora este positivo el hidrógeno se va a ir con el oxígeno negativo. Pero siempre que tú tengas hidrógeno y oxígeno ya vas a poner directamente que es agua. Recuerda que si aquí el oxígeno tiene un 2 no se ponen en las respuestas. Pero cuando sea hidrógeno más oxígeno ya es agua. Nos vamos al formulario. Vemos que el cloro siempre lo negativo es menos 1 y siempre lo primero es positivo. El manganeso el manganeso tiene muchos valores. Puedes tomar el que sea. Ahora yo voy a tomar el más grande y el manganeso su número de oxidación es más 7. Esa es la respuesta pero vamos a combinarla. Nos quedaría así manganeso y cloro. El 7 se baja acá al cloro y el 1 se comparte al manganeso. En teoría no se debe describir pero ahí iría más H2O. Esta es la respuesta son los productos de esa reacción química. Tenemos ahora nitrato de plata más cloruro cúprico. Recuerda que lo primero es positivo y lo otro es negativo. Lo primero es positivo y lo otro es negativo. Siempre en química las fórmulas llevan un positivo y un negativo. Ahora vamos a intercambiar parejas. Esta plata positiva se va a ir con este negativo. Nos quedaría la plata y el cloro. Recuerda que los numeritos de abajo de los elementos que solamente tienen un átomo no se escriben. Más. Ahora este cloro positivo se va con este negativo. Este es el ionitrato. Como son dos elementos si se escribe te quedaría cobre y el NO3 negativo. Y nos vamos al formulario. El cloro siempre trabaja con menos uno porque es uno metal y va al final. La plata solamente tiene un número de oxidación de más uno. El cobre tiene dos valores. Puedes ponerle el uno o el dos. Yo aquí le voy a poner que el cobre vale más dos. y el nitrato siempre vale menos uno. ¿Cómo nos quedaría el resultado? La plata con el cloro. Este uno se cruza al cloro aquí no se debe de escribir y este uno a la plata. Más. Este menos uno pasaría al cobre y este dos del cobre pasaría al nitrato. pero si yo lo pongo ahí diría treinta y dos lo proteges en paréntesis y listo. Esta es la respuesta correcta sin balancear solamente estamos combinando los elementos. Si te gustó el video dale like compártelo y déjame tus comentarios acá abajo. Te envío un saludo desde México y suscríbete a Emanuel Asesorías. Gracias.